de la organización puedan ir en la misma dirección. Puedan trabajar las personas dentro de la organización en equipos. Las personas no son francotiradores, no son personas que actúan por libre. Una persona sola, no conectada con otras personas dentro de la organización, es una persona que no aporta a la organización. Es necesario que trabaje dentro de un equipo. Dentro de un equipo, no dentro de un grupo de personas. Esto es otra de las cosas que también es muy habitual cuando les currículums y todo el mundo tiene inglés medio y su principal valor es que se hace trabajar en equipo. Todo el mundo. Y de inglés, la organización no tiene ni puya idea y de trabajar en equipo tampoco. Porque lo que han trabajado habitualmente es junto a otras personas a las órdenes de un jefe. Eso no es un equipo. Eso es un grupo de personas a las cuales les han mandado. Entonces, en vez de mandarme a mí solo, nos han mandado a tres. A tres hacer no sé qué cosas. Un equipo son personas que son capaces de poner sus propios objetivos, de gestionar los medios para lograr esos objetivos, de definir un líder o un líder responsable, como lo queráis llamar, uno o varios en función de las necesidades. Que son capaces de tomar decisiones y de perseguir los objetivos que se han marcado dentro de un esquema, dentro de una visión global de la organización. Que son responsables de las decisiones que toman. Es decir, que toman decisiones y asumen las consecuencias de las decisiones que están tomando. No dicen que venga el encarnado a que lo resuelva. Que venga el director o esto es cosa de no sé quién. Esos son equipos reales y un profesional. La libertad y la responsabilidad. Que son dos elementos absolutamente fundamentales para nosotros. Es decir, las personas son dentro de la organización personas completas. Personas completas, no mano de obra. Son personas que vienen cada día a la organización, a trabajar, a desarrollarse personalmente y profesionalmente. Y tienen que venir con sus manos para hacer, pero mucho más importante, con sus emociones, con sus tripas y con su cabeza, con su inteligencia. Es mucho más importante lo que se puede aportar desde las tripas y desde la cabeza que desde las manos. El futuro no pasa por hacer, como ahora estamos oyendo cada día más, en trabajar más y cobrar menos. El futuro pasa por hacer las cosas con más intensidad y con más inteligencia. Y esa es la manera en la que de verdad se puede conseguir mejorar la eficiencia, mejorar la competitividad, etc. Y para eso, las personas tienen que ser libres. Tienen que tener capacidad de tomar decisiones. Personas que están perfectamente informadas, que conocen todo de la organización, que saben lo que hay y lo que no hay, las cosas buenas y las cosas malas. Que trabajan contra otras personas, que tienen sus propios objetivos y que son capaces de tomar sus propias decisiones. En libertad y en responsabilidad. Esos dos términos a nosotros tienen que ir absolutamente unidos. No es posible separarnos. Libertad y responsabilidad. Tomar decisiones y responsabilidad que es asumir las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Entonces, porque en muchas organizaciones se intenta coger solo una de las dos. Aquí, buen rollo, cada uno que haga lo que quiera, libertad, tal. Y la cuenta de resultados es quién se ocupa. Y que la gente siga teniendo el trabajo, quién se ocupa. Y que pagar lo que debemos, quién se ocupa. A lo mejor, si no, no, buen rollo, que no pase nada, que nos llevemos bien. Bueno, y en otros sitios es al contrario. Y dicen, joder, es que mis trabajadores, la mano de mis operarios, es que, joder, no se hacen cármigo de la situación, de cómo está. Es que no se hacen responsables de lo que tienen entre manos. Y dicen, coño, pues si solo tú sabes cómo está y solo tú tomas decisiones, ¿los demás qué van a hacer? O sea, ¿cómo puedes pedir responsabilidad a las personas si no tienen ninguna capacidad de tomar ninguna decisión? Los dos términos tienen que ir absolutamente unidos. Y eso, con todo eso, se pueden tomar decisiones de conjunto. Decisiones pensando no en el ombligo, sino pensando en el proyecto global. El proyecto en conjunto, con visión del futuro, con solidaridad. Que es otro concepto, otro valor que parece contradictorio en una empresa y es absolutamente fundamental. Es imposible solidaridad, generosidad, en este puesto global implícito, solidaridad, generosidad. Es un valor esencial. Para poder trabajar en equipo no se puede trabajar con otras personas si no se piensa en términos de generosidad. Generosidad a la hora de enseñar, a la hora de aprender, a la hora de dejar campo, a la hora de, coño, este compañero mío no salta tanto como yo, pero se esfuerza todo lo que puede. Pues yo le voy a ayudar, yo le voy a, vamos a buscar la manera en la que vamos a ir juntos a conseguir lo que tenemos entre manos. En todas estas organizaciones, que habéis visto antes, sean cooperativas o no, sean, pues que las cooperativas ya se reparten por su propia naturaleza, en todas las SELs se reparte como mínimo un 30% del resultado. Para todas las personas, no para los directivos o para los, tal, para todos. Desde el primero hasta el último, de la A a la Z. Todas las personas reciben una parte de la cosecha, una parte sustancial de la cosecha. En muchos sitios estamos hablando de que eso supone 3-4 pagas adicionales a final de año. No estamos hablando de pequeñezas. Según los sitios, en otros sitios, son resultados más modestos, pues lo que se reparte también es más modestos. Pero es absolutamente esencial, no solo por el dinero, que es importante, pero al final no acaba siendo el valor fundamental, sino por la coherencia. Que no es verdad que tenemos un proyecto en común si al final del todo no repartimos la pesca. No es verdad que vamos juntos a pescar si al final la pesca solo es para uno. Entonces esto es absolutamente fundamental. En 5 años, 6 que llevamos ya de crisis, 1.500 personas en nuestras organizaciones, nosotros no hemos despedido a ni una sola persona. No hemos despedido a nadie, absolutamente a nadie. Y no es porque todas estas organizaciones vayan estupendamente. Hay muchas que van muy bien, y hay otras que les ha afectado absolutamente de lleno, como a tantas otras. Y nosotros no hemos despedido absolutamente a nadie, porque no creemos en la idea de que si somos 40 y hay trabajo para 30, la solución más fácil es coger 10 y echar a la cuñetera en él. Y los otros que estén como estaban antes. No. Solidaridad, generosidad. De nuevo, si somos un proyecto común, si decimos que las personas son lo más importante de nuestra organización, es lo primero y lo más importante que tenemos que preservar. Y habrá que hacer los esfuerzos que sean necesarios. Y con decisiones tomadas en conjunto, en asambleas, nosotros tenemos sociedades limitadas donde hemos hecho 14 asambleas en un año. O sea, no hay ni una ONG hace tantas asambleas. ¿Por qué? Porque la situación complicada, la situación crítica, y hay que estar cada mes haciendo una asamblea para ver cómo hemos ido y cómo retomamos. Cómo vamos y cómo retomamos. Y con transparencia total de todos los datos, y las personas son libres para tomar decisiones y se responsabilizan. Y son capaces de asumir esfuerzos y de otra manera no asumirán nunca jamás. Tenemos ejemplos fantásticos de sitios donde para no echar a nadie, la gente se baja los salarios el 20, el 30, el 35%. Votado en asamblea, voluntariamente. No porque les guste, a nadie le gusta. Pero porque saben que la alternativa es que 10, 15, 20 compañeros se vayan a la calle y se queden sin nada. Se queden a cero mientras ellos están a 100. Entonces no hacemos absolutamente nunca nada de eso. Siempre buscamos alternativas. Siempre buscamos la manera en la que las personas pueden irse a trabajar a otra organización del grupo, por ejemplo. Utilizamos mucho ese esquema que nosotros llamamos de atrovisación. Y eso es uno de los elementos fundamentales del estilo, del nuevo estilo de nada. Que es no ir solos por el mundo. La cooperación. Hoy en día ir solos por el mundo, para cualquiera, es, aparte de muy duro, es muy arriesgado. Es mucho más interesante ir acompañado, ir con otros, cooperar. Cooperar sinceramente, honestamente. Es algo que nos falta en este país. Cada uno estamos en nuestro chinguito, en nuestro rollito, y nos cuesta juntarnos con nadie para ir a ningún sitio. Nos cuesta hasta para ir a cobrar una herencia. Pues no, para salir, para ir a México, para ir a Brasil, para ir a Europa, para ir a... El 90% de las empresas de este país no pueden salir solas. Es imposible. Es absolutamente imposible. La única manera de sobrevivir en el futuro es cooperando y trabajando conjuntamente con otras organizaciones. Y todo eso al final hace que se consiga un proyecto compartido. Un proyecto, una organización en la que todas las personas, cada una en su medida, no todas iguales, porque todas son diferentes, pero todas las personas están recando en la misma dirección. Están comprometidas con un mismo objetivo. Bueno, a partir de aquí, vamos a... Vamos. 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 Vamos.